Muy buenas tardes, bienvenidos todos, estamos comenzando este día jueves 17 de junio, con todo en Pueblo Supuestos, le habla Bárbara Briceño, junto a Joaquín Lavin y Francisco Vidal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes ciudadanos, harto frío Santiago. Debo decir que para mí este es un día particularmente emotivo, porque en un rato más me corresponderá presidir por última vez el Consejo Municipal de la Comuna de Las Colas. Por última vez voy a tocar la campanilla y decir en nombre de Dios, se abre la sesión, se cierra la sesión. ¿Y cómo se hace Joaquín? ¿Son presenciales? ¿O tú tocas la campanilla del escritorio? Lamentablemente son por Zoom, así que no voy a tener campanilla aquí. Hubo un intento, lo que pasa es que es un momento especial, porque además en el caso de Las Condes, se renueva todo. O sea, no solo hay una nueva alcaldesa, digamos, sino que además hay ocho de los diez concejales cambian. Entonces es totalmente nuevo, entonces hay un ambiente de despedida. La sesión son los días jueves, son tres jueves al mes, este es el tercer jueves, se acaba, y por tanto para los concejales que se van, digamos, yo voy a estar en la ceremonia del cambio de mando, que es el 28 de junio, que tiene un aforo especial del Ministerio ahora para el aire libre, pero la mayoría de los concejales hoy día se despiden de la municipalidad. Entonces es un momento particularmente especial, ellos, varios quisieron hacerlo presencialmente, pero en realidad en cuarentena somos diez, el alcalde once, los funcionarios municipales, es imposible. Así que finalmente nos vamos a despedir por Zoom y vamos a tratar de hacer un encuentro en algún momento de la próxima semana en la municipalidad, una especie de despedida así, simbólica, digamos, porque no puedo dar ni abrazos, así que hacer despedida de puños nomás, vamos a hacer así. Levantando las cejas. Es un momento muy emotivo para mí también. ¿Quiénes son los dos concejales que siguen? Los dos concejales que siguen son Julio Ditborn y Patricio Gómez, que son dos concejales de la UDI. Recuerda que en este municipio entran cuatro concejales del Partido Republicano. Sí, pues. Entre ellos Sergio Melnick, ¿no? Entre ellos Sergio Melnick, efectivamente. Ya. Y cuéntame una cosa, el único opositor es del Frente Amplio, ¿no? Sí, entiendo. No estoy muy familiarizado. Hasta ahora el único opositor es Felipe Pujada, que es de voto cristiano, que no podía ir a la reelección. Entre los ocho que cambian, hay algunos que perdieron y otros que no podían ir a la reelección, varios de ellos, porque habían completado sus tres períodos, que es lo que establece la ley ahora y que tú ya no podías seguir siendo reelegido indefinidamente. Y entiendo que hay efectivamente una concejala del Frente Amplio. Sí, tuve razón. Que fue elegida ahora. Así que no deja de ser evolutivo lo que va a ocurrir. Claro, con cuatro republicanos y uno en el Frente Amplio, no pongan tazas ni vasos. ¿Qué significa eso para los que no entendimos la broma? No, significa que en los antiguos tiempos del Congreso Nacional, que debe estar evocando Francisco Vidal, se tiraba a los ceniceros, ¿te acuerdas tú? Exactamente, exactamente. Imagínate los tiempos, se podía fumar adentro, entonces se tiraban los ceniceros, ahora ya no existen. Menos mal que ya no, hemos ido evolucionando. Oye, una vez está hubo un disparo que te va dentro del Congreso, ¿no? Sí, no, hubo un disparo al aire cuando, no me acuerdo quién asumió, pero alguien disparó al aire. En pleno cambio de mando presidencial. Así que un momento especialmente emotivo, pero oye, y además hay otro momento especial hoy día, Bárbara, así que voy a tener que saludar en idioma de los pueblos originarios, Mapungún, y decir, Marri, Marri, Pupeñí, Marri, Marri, Pulamien, Marri, Marri, Kompuché, que significa saludar hombres, mujeres, a todos ustedes, porque resulta que tenemos un nuevo feriado. Sí, pues, ayer lo vemos. No, ahora está, o sea, ha estado todo el día en eso, ya es prácticamente un hecho. 24 de junio, el día del pueblo originario, que se va a correr la próxima semana para el lunes. Es bien insólito, en todo caso, en lo anecdótico, porque resulta que, en realidad, el solsticio de invierno, se establece que el feriado va a ser en el solsticio de invierno. Por ejemplo, el próximo año va a ser el martes. Pero este año, como el solsticio de invierno caía el domingo, para tener el feriado, se puso el lunes. Y además no se eliminó ningún feriado, porque te acuerdas que ayer discutíamos si el 12 de octubre, si San Pedro y San Pablo, al final se agregó este nuevo feriado, y no se eliminó ninguno. Porque hubo un peto gubernamental a eso de eliminar el 12 de octubre. O sea, ¿están viendo cuál? Ya, pero... Entonces esto va a terminar así nomás. O sea, va a terminar un día adicional. Teóricamente se va a estudiar qué hacer, digamos, pero por ahora termina en un feriado adicional, y tendremos 12 de octubre, y tendremos 28 de junio. O sea, hay dos lunes seguidos feriados, hay dos fines de semana largo, digámonos así. Claro. Qué triste que solo podemos quedarnos encerrados en nuestras casas, porque nadie crea que porque va a ser feriado significa que puede... Tiene este peligro y va a salir a contagiarse. Claro. No, pero tenemos pase de movilidad, Bárbara. Sí, pero es que yo no, todavía. Pero casi. Ah, que tú eres demasiado joven. No, o sea, me falta como una semana y un poquito más. Y ahí ya voy a tener... Ahí nos está enrostrando la juventud, Francisco. Imagínate que no tiene dos dosis más catorce días, no tiene pase de movilidad. Pero el pase de movilidad al interior de la comuna. Exactamente, sí. Pero igual, podría salir a un parque... O sea, podría salir a caminar a la esquina, podría salir a comprar caminando. Bueno, eventualmente si uno puede pedir un permiso, pero estamos esperando. Aquí es donde veíamos cuántos días feriados tiene el año. Con esto quedaron en diecisiete días feriados. No deja de ser, ¿eh? ¿No será mucho o muy amargado? No, es bastante. Yo creo que es demasiado. Porque además, esta semana y la próxima. Vamos a tener dos semanas cortas. Y después hay otro en julio, ¿eh? El... Creo que el catorce. Es el día de Francia, porque tenemos que ver con nosotros. Sí, nada, pero no sé, algo hay en julio. Ya. Bueno, ¿qué tenemos en la portada de la segunda distinguida conductora? Una buena cosa. Es muy centralista lo que usted está diciendo, señor Fidel. Aquí hay que tener una mirada. Pero este es un tema, país. Que les va a encantar. Porque sale el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, mirando hacia arriba. En una foto muy grande. Con el siguiente titular. Sinovac a un paso de instalarse en Chile para producir vacunas. ¿Qué tal? ¿Se imaginan en este país produciendo vacunas para nosotros? La sociedad entre la Universidad Católica y el gobierno comunista de China. Y me parece estupendo. Nos estamos preparando para lo que viene. ¿Sí tú? Chiquisuela. ¿No sabe qué? A mí a mí siempre me gusta ver la arista política, como se diría ahora, detrás de cada cosa. Debe ser un convenio entre grandes laboratorios o universidades chinos, efectivamente, y la Universidad Católica. Sería muy bueno, porque entendí que se iban a producir 30 millones, creo, de vacunas o algo así. Bueno, depende. Recordemos que se habla de la probabilidad de la tercera dosis. Que se va a decidir en octubre. Y, con toda seguridad, el próximo año va a tener que vacunarnos de nuevo. No sabemos si con dos dosis o con tres dosis. Así que el vacunatorio del Parque Juan Pablo II, Bárbara, yo creo que se va a quedar ahí por un tiempo largo. Sí, aprovechemos de recomendarle a la gente, porque da lo mismo que vivan o no en esa comuna. Cualquier persona puede ir. Aprovechen, porque hay que vacunarse. De nuevo, se puso un poco más lento el proceso. La gente había agarrado vuelo con el pase de movilidad, pero después, con todas las restricciones que se le empezaron a incorporar, y con el ambiente y la cuarentena, se frenó de nuevo un poco. ¿Y cuántos fueron los contagios de hoy? Bueno, hoy día, lamentablemente... Seis mil ochocientos. Sí, volvimos a la situación más alta. Seis mil seiscientos ochenta y tres casos nuevos, para ser más precisos. Pero igual es menor a los ocho mil de hace dos semanas. De todas maneras, de hecho, el ministro... Están bajando, sí, en las últimas semanas y las últimas dos semanas, se han estancado, han dejado de crecer los casos nuevos, en el acumulado, los casos activos. Así que, bueno, estamos bien encaminados, pero hay que seguir. Aunque cueste, aunque de mucha lata. Oigan, los quiero pasar temas más políticos, porque ayer se generó mucho revuelo, mucho comentario en redes sociales y en todos lados. El hecho de que el alcalde, también candidato presidencial, Daniel Jaudy, haya dado a conocer su programa. ¿Qué les ha parecido a ustedes, en términos generales? ¿Cuánto de eso comparte, Francisco? Es un programa bien radical, en el sentido de profundo. Sí, nada de medias tintas. Exactamente. Entonces, habría que ver aspecto por aspecto. Yo no sé, por ejemplo, qué se entiende por refundar carabinero. Por ejemplo, yo soy partidario de una reforma profunda, pero las instituciones, es difícil que se refunden. Refundar significa que muere lo que hay y nace algo nuevo. Y entonces es difícil. Bueno, tú puedes colocar el título, pero te pongo un ejemplo. Segundo, el tema que a mí me gusta, que es la profundidad de una reforma tributaria. Yo coincido con Jaudy en el sentido de que de esa prioridad tributaria, lo primero sea la lucha contra la evasión y la ilusión. Porque recaudar... Jaudy bajó un poco, entre 8 y 10 puntos. La semana pasada eran 10 puntos del producto. Ciudadano Auditor, cada punto del producto son 3.000 millones de dólares. Es un poquito menos, pero para que no lo entendamos. Como 2.800 millones de dólares. Pero para los efectos prácticos. Entonces, si uno dice, quiero recaudar nuevos ingresos por el 10% del producto, está hablando de algo así como 29.000... Ya, 30.000 millones de dólares. Y todos los técnicos sostienen que no hay experiencia comparada en el mundo que tú puedas aumentar la recaudación en 10 puntos en 4 años. En ese sentido, creo que el programa aterrizó un poco colocando el acento en la lucha contra la evasión y la ilusión, que en sí mismo es una cifra brutalmente grande. 21.000 millones de dólares. Ya, pero no pone el acento solo en eso. No, ya va a estar la eliminación de las exenciones. Eliminación de muchas exenciones. El impuesto a los superricos ya no forma de una vez, como se había planteado ahora, sino que permanente. O sea, todos los años, quitarle un porcentaje de su parte. Y bajó la barrera de los superricos de 22 millones de dólares a 5 millones de dólares. Eso obviamente amplía el universo potencial. Y también baja el tramo para los que pagan el tramo superior de impuestos. O sea, más gente tendría que pagar el tramo superior, que también eventualmente podría aumentarlo. Es un programa muy radical en esa materia, en materia económica y social. Muy profundo, muy rupturista, si tú quieres. ¿Qué te pareció, Joaquín? Que tú también estás trabajando en tu programa. Sí, yo también lancé hoy día a las bases del programa. Te diría que hay algunas coincidencias en algunas cosas, y hay otras que son diferencias sustanciales. Entre las coincidencias, que en el programa que yo lancé hoy día, por ejemplo, está también el establecimiento de los jurados. Es un tema que podríamos, algunos de estos días, conversar más profundamente. Pero el establecimiento de los jurados, o sea, de que ciudadanos que viven la vida diaria de los chilenos, participen en el poder judicial, a través del sistema de jurados, que nosotros hemos visto en otros países, digamos, y que funciona muy bien, y serviría mucho para volver a legitimar la justicia. Eso está en una coincidencia con Jaume. Después también, lo que yo anuncio hoy día, otra coincidencia es que es la gratuidad para los centros de formación técnica de los institutos profesionales. Que sea gratuidad al 100%, porque Chile necesita técnico. Y ahí hay una coincidencia. Párate y párate y párate y para entenderte. Párate y para entenderte. 100% de gratuidad CFT y IP versus el 60% que está en la universidad. ¿Esa es la diferencia? Esa es la diferencia, exactamente. Porque todavía hay personas que por la gratuidad prefieren entrar a la universidad cuando lo mejor para el país, para ellos mismos, por su vocación, es una carrera técnica. Entonces, la gratuidad que parta 100% en los centros de formación técnico y en el instituto profesional. Ahora, yo lo que veo en el programa de Jaume, después puedo conversar más del mío, pero en el programa de Jaume, hay poco en términos de reactivación de la economía y creación de empleo. Hay mucho de repartir, por así decirlo, pero poco de crear riqueza. Sobre todo en términos de empleo. No hay nada como especial en eso. Y tengo algunas diferencias también ya más profundas en algunos temas, como por ejemplo, obviamente yo no estoy de acuerdo con el aborto libre a las 14 semanas, no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo con la... Yo sé que es más polémico esto, con la legalización de la marihuana. Podría estar de acuerdo en la marihuana medicinal, pero no en el resto. Entonces, hay muchas otras diferencias en esos aspectos. Y respecto al tema tributario, yo creo que aquí en Chile, bueno, el costo del programa que yo presenté hoy en la mañana es del orden de 25.000 millones de dólares. 25.000. O sea, creo que también hay ahí reformas profundas. Pero creo que el orden para obtener recursos... La economía chilena está muy débil en este minuto. Obviamente que en el futuro se va a requerir una carga tributaria mayor, pero en estos momentos está muy débil. Entonces, el orden para obtener los recursos debería ser crecimiento económico, que siempre obviamente significa una recaudación mayor. Dos, precio del cobre, precio del cobre y menor costo de la energía, que hoy día también es una cantidad importante de recursos para el fisco. Tres, exenciones tributarias. ¿De acuerdo? Cuatro, endeudamiento externo, que hoy día está tasas de interés muy bajas y en general Chile todavía tiene un nivel de endeudamiento razonable que puede aumentar. Cinco, aumento de impuestos. Pero yo el aumento de impuestos lo correría para algunos años más. Podríamos discutirlo ahora, pero lo correría para algunos años más porque hoy día hay una debilidad grande y hay un punto, que se perdieron dos millones de empleos en la pandemia, se ha recuperado solo uno, queda otro millón de empleos por recuperar y por tanto requerimos un ritmo de crecimiento económico fuerte. Se habla que este año va a crecer entre el 8 y 9% de la economía, ojalá que sí, pero el próximo año ya es como que se debilita de nuevo. Entonces, hay una preocupación al respecto. Y lo otro que no entiendo yo, o sea, no, no, lo entiendo, pero no lo comparto, es el retiro del 100% de los fondos de pensiones. No, no, no. Eso obviamente yo también... Para explicarle a los ciudadanos, si los 5 millones que aún le quedan fondos retiran el 100%, esa gente cuando llegue a jubilar no tiene otra alternativa que el pilar solidario. Claro, y eso significa un gasto para el fisco y significa jubilaciones muy por debajo probablemente de los que ellos tendrían. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, los fondos de la AFP no se tocan, digamos. O sea, son las personas los dueños de esos fondos. Obviamente que con la cotización adicional se va a ir creando probablemente una mezcla de o todo fondo colectivo o parte de la cuenta individual y parte colectivo, pero los que ya tienen son de ellos y no se tocan. Bueno, tú puedes establecer, sí, y yo también lo señalé ahí, ciertas fórmulas de que en momentos especiales de la vida tú puedas acceder a un cierto porcentaje. Por ejemplo, el pie de una primera vivienda, hay países que lo tienen. Una enfermedad grave de un familiar, también hay países que lo tienen. En fin, situaciones de esa naturaleza. Pero sacar el 100% de los fondos significa que yo me quedo con cero para jubilar y, por tanto, a lo único que voy a poder acceder es una pensión mínima, recargando, obviamente, los gastos del Estado. ¿Y por qué creen que habrá propuesto eso? No, ahí me encantaría preguntarle. A Fernando Carmona es la persona, yo lo conozco, ¿eh? ¿Cuál será la lógica de eso? No, pero yo creo que lo dicen porque hoy día hay una discusión grande sobre el tema y siempre los retiros han tenido una alta popularidad, pero también hay que ser serios en esto. ¿Te acuerdas que hay... La Pamela Gil está volviendo a hablar de un cuarto retiro. Hubo parlamentarios, entre ellos Jorge Alessandri, pero también otros, que plantearon el retiro del 100% ante el temor de la expropiación. O sea, hay una serie de ruido ambiente dando vueltas sobre ese tema, pero en realidad lo que corresponde es que esos son fondos de los afiliados y si la gente los saca, se va a quedar con cero pensión y solamente va a poder optar a la pensión mínima. Y eso es grave también. Y lo otro que me gusta a mí del programa de Jadwee, y ojalá lo tengamos nosotros también con la Paula Nervaes, es el plebiscito revocatorio. Es decir, tú eliges a una autoridad y si la autoridad te decepciona y tú reúnes el 30% de firma del distrito donde se eligió esa autoridad, lo sacas del cargo. ¿Y para qué tipo de cargos? Todo. Todo cargo elegido. A mí no me gusta eso, Francisco. En el caso del presidente es del 15%. Ahora, conseguirse el 15% de 6 millones no deja de ser, pero... Claro. Pero mira, a mí no me gusta eso porque, a ver, en periodos cortos de gobierno, porque el periodo presidencial chileno son cuatro años. Ahora, este es un tema que más bien que los programas de gobierno, obviamente que tú lo puedes expresar si quieres, digamos, pero yo creo que es un tema que va a discutir la convención constitucional, probablemente. Es más de la convención que de un programa de gobierno, pero está bien. A mí lo que me preocupa es, sobre todo en el cargo del presidente de la República, la inestabilidad. Porque, ¿te acuerdas que Venezuela en un momento dado lo tuvo? Sí. Ahora ya lo mismo porque ya no hay un régimen democrático, por así decirlo, en el fondo, pero tenía esto. Entonces pasaban como en elecciones a cada rato. Revocatorio contra Hugo Chávez, revocatorio contra Maduro, revocatorio contra no sé quién. O sea, daba la sensación de un país que vivía en una incertidumbre permanente, elección tras elección. Entonces, yo lo veo complicado, sobre todo en periodos cortos. A mí me dijeran, oye, no sé, el periodo presidencial es de seis años y después de la mitad. Lo entraría a discutir. Pero creo que le añade un elemento de inestabilidad a un país que necesita para seguir tirando para arriba estabilidad. Sobre todo, además, que ya va a tener una nueva constitución que parte de cero, por acuerdo de los tercios, pero parte de cero. Entonces, creo que le introduciría un elemento adicional de inestabilidad que lo veo complejo en este momento de la vida de Chile. ¿Podría generar un incentivo perverso que después estén todos tratando de buscar firma acá a rato para sacar a los presidentes? Exactamente. Pero no es fácil, la exigencia es altísima. Sí, pero... Con la impopularidad de los últimos gobiernos, léase a Martílva 3, 2, léase a Martílva 3, 2, tú podrías haber hecho una cosa así, digamos, y le habrías añadido como una dosis adicional de inestabilidad al país, encuentro yo. Lo único que me gusta en esta materia es el previsito vinculante, el previsito como iniciativa de ley, que también tiene alto requisito, pero si un grupo de chilenos sobre un determinado tema quiere mandarlo al legislativo y reúne medio millón de firmas, ¿por qué no? No, eso sí, eso sí, es una cosa distinta. ¿Por qué no? Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, vamos a seguir hablando de esto y más a la vuelta, por ahora, te pillé, los únicos que no nos quieren son los delincuentes, protéjase a usted y a su familia junto a te pillé las 24 horas del día, 365 días del año, te pillé.cl. Ahora que está en casa, asegura ambientes seguros, saludables, libres de patógenos y COVID, los puede conocer en ozonair.cl con la tecnología de ozono, incorpora la mayor prevención de enfermedades por contagio y además con un 15% de descuento si es auditor de radio El Conquistador. Ingrese a ozonair.cl. Nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con Por los Opuestos. Ya estamos de vuelta, seguimos con Por los Opuestos junto a Francisco Vidal y Joaquín Lavín. Estábamos comentando los programas de gobierno, algunas similitudes, diferencias. Ya conocimos ayer el programa del candidato Daniel Jaú, del Partido Comunista. Joaquín nos estaba anticipando algunos de los lineamientos de su propio programa. Joaquín. Mira, yo lo entregué hoy día en la mañana y una de las cosas que señalé y que creo que es importante también de mencionarlo, por lo menos, que no tiene que ver con el programa, pero tiene que ver con la forma de gobernar. Es que yo dije que así como Michelle Bachelet estableció un estándar en su primer gobierno, que después no se ha cumplido tanto, pero que fue en ese momento un hito, que es que el gabinete tuviera paridad. O sea, 50% mujeres y 50% hombres. Yo quería establecer una doble paridad. 50% hombres, 50% mujeres, 50% regiones, 50% Santiago y además un tercio de los ministros provenientes de la educación municipal, un tercio de los colegios particulares subvencionados y un tercio de los colegios particulares pagados. Y lo dije, lo dije en el siguiente sentido. Dije, mira, este es un cambio de paradigma en los gobiernos de centro-derecha. De Chile en general, pero de la centro-derecha. ¿Por qué? Porque siempre aquí la centro-derecha en sus dos gobiernos ha dicho vamos a gobernar con los mejores. ¿Pero quiénes son los mejores? Y normalmente los mejores se asocia hoy a los que estudiaron afuera, a los que tienen estudios democráticos, a los que esto y a los que esto y a los que esto. Y los colegios particulares pagados. Exactamente. Pero la verdad es que los mejores, pero se ha demostrado que esos no son los mejores. Los mejores son los más conectados, digámoslo así. O sea, cuando tú estás en cargo de autoridad, no solo necesitas ser bueno técnicamente, sino que tienes que ser alguien que esté conectado con la realidad. Y aquí le ha pasado la cuenta a este gobierno. Le ha pasado la cuenta aparte de eso. No tienen que ser personas que, de alguna forma, han vivido los problemas. Han sentido esos problemas. Y tiene que haber gente de regiones, tiene que haber gente que proviene de diferentes sectores socioeconómicos. A mí me preguntan mucho, en los Zoom que hago, especialmente con gente de regiones, me preguntan mucho, oiga, alcalde, pero si usted es presidente, ya dígame la firme, van a ser los mismos de siempre, los mismos colegios, de las mismas universidades. Hay un sentido de la clase media, de decir, oye, ok, ustedes no hablan de un gobierno para la clase media, pero tiene que ser para la clase media y con la clase media. O sea, hay un sentimiento que tiene que ver con una especie de techo, de que dicen, oye, nosotros llegamos a la universidad, somos primera generación, nos esforzamos, pero como un poquito vamos, como que no formamos parte de los que toman realmente las decisiones. Y eso se tiene que romper en Chile. Oye, me gustó tu idea. A eso apunta esa frase. Me gustó esa fórmula, sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, y además que demostró porque, ¿cómo se llama el ministro? Bingo le llamo yo. Bingo. Claro Varela. Bingo Varela. Ex ministro de Educación. Que hagan bingo para mejorar el techo, es que nunca en su vida, igual que yo, estuvo en la escuela pública, que se le ayude el techo. Acuérdense, el otro es de Fontaine que decíale antes el más temprano. Y el otro que compren flores porque están baratas. No, buena idea. Me gustó esa idea. Pero es 50 mujeres, 50 hombres, 50 regiones, 50 de Santiago, y un tercio. Un tercio, un tercio. Lo que pasa es que tu gabinete, si logras ganar, te va a ser difícil encontrar un tercio de municipales en las filas de la derecha. Pero fíjate Francisco que no creo, ¿eh? Casi me zapalito, casi, casi le hiciste eso. Disfruta, disfruta con esa frase Francisco Vigal, pero en realidad no es así. Yo he llevado la sorpresa de que hay mucha gente, bueno, desde luego además en los municipales están ahora los colegios emblemáticos, los liceos emblemáticos y los liceos centenarios. Pero hay mucha gente muy buena que normalmente no está como en el radar de lo que de lo que hacen esta buscar los nombres, de lo que seleccionan. Y sobre todo el sentimiento de regiones también. El sentimiento de regiones. Eso es muy importante. Una persona de regiones me decía, oye, ustedes hablan del metro tren, metro tren Santiago San Bernardo, Santiago Melipilla. Oye, pero el metro tren era Linares esta persona. Me decía, el metro tren Linares Talca pasando por Curicó, Linares Curicó pasando por Talca, digamos, es clave. Y no está en el radar de ustedes porque no viven aquí, no son de aquí. Tiene un valor, tiene un valor el vivir la situación, el saber dónde la tienes. Muy buena idea. Te la vamos a copiar, ¿eh? Le voy a decir a mi candidata Narváez que la copie literalmente. Te voy a decir, sóblase a la Paula Narváez pero no a la Yana. Déjala ir nomás. Oye, una pregunta porque me interesa siempre el tema. En lo que mostraste hoy día, ¿cuál es la propuesta municipal de financiamiento? Mira, la propuesta municipal es, a ver, duplicar el primer año al Fondo Común Municipal, 2.000 millones de dólares de parte del Estado. Pero, pero... Ahí le ganaste a Boric. No, pero esto se inserta en un plan mayor, Francisco. que es lo siguiente, que es que hoy día del total del gasto público el 90% es gobierno central y el 10% es municipio. Entonces, es duplicar el Fondo Común Municipal pero avanzar gradualmente del 90-10 al 70-30. O sea, que los gobiernos municipales y regionales gasten un 30%. ¿Ya? Ya. Eso significa que hay que ir achicando al Estado Central pero sobre todo que de lo nuevo, de lo extra, hay que irle cada vez dando más a los municipios y a los gobiernos regionales. e igualando, esto te va a gustar a ti, igualando el per cápita municipal. O sea, finalmente, finalmente, en el Chile del futuro, el ingreso por habitante tiene que ser igual o parejo. Así es. Ahora, ese es un pencazo, duplicar el Fondo Municipal. Como tú lo dices, hoy día son 2.000 millones, un poquito más, un poquito menos. Por ahí. Y tu programa cuesta 25.000 millones de dólares. ¿Y cómo va a financiar? Porque estamos en mucha plata. Exactamente. Fíjate que vale más que el programa de Hawley. No, 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 no. ¿Cuánto es el programa de Hawley? 11.800. No, 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 no. En una cálculo preliminar hecho por alguno de sus propios economistas, se habló de 34.000. Ah, ya. Hoy día en el diario, Joaquín, en el diario sale que el programa de Hawley cuesta 12.000 millones de dólares. No, 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 Pero vamos viendo, ¿de dónde sacamos el billete? Francisco, yo sé a dónde quiere ir, quiere ir al ase de impuestos. No, no, Queremos saber, queremos saber. Oye, tú incorporar... Eso queda para el final. Eso queda para el final, porque el orden, el orden de sacar recursos es crecimiento económico, más precio al cobre, exenciones, endeudamiento externo, impuestos. Más impuestos va a tener que haber, pero no al tiro. Sí, te va a faltar, Joaquín, te va a hacer un ejercicio. Lo que te quiero decir es que si tú no subes hoy día tenemos una economía. Sí, yo entiendo eso, yo entiendo eso, pero mira, para darte un dato a los auditores. Crecimiento económico. Después del crecimiento de este año, que en gran medida es una recuperación de la caída del año pasado, todo pronóstico indica que superando la pandemia la economía va a crecer entre dos y tres puntos promedios. El 22, el 23, el 24 y el 25. Cada punto de crecimiento económico significa 700 millones de dólares para el Estado. O sea, ahí tenés 2.000 millones, 2.100. Por cuatro, te da 8.000. 8.000 y tanto. Te faltan 17.000 millones. Pero ¿cuánto tiene extra por aumento del precio del cobre? Eso es harto. Prácticamente puede ser 10.000 millones a un precio de 4,5. Al año. Al año. si eso fuera así ya está todo listo. Está todo listo. Lo que pasa es que hay una posibilidad alta de que realmente estemos en un superciclo. Sí. Por, digamos, el auge de la construcción y los cables, la cablería que es cada vez más de cobre y por los autos eléctricos. Claro. Se supone que van a dominar el mundo cada vez son más y usan 80 kilos de cobre versus 20 que usan los autos convencionales. Entonces, en el fondo si el precio del cobre se mantuviera a estos niveles obviamente estaríamos al otro lado. Exactamente. Cuando cantemos victoria. Sí, lo otro que está pasando mucho es que están disminuyendo las importaciones de energía, o sea, de combustibles fósiles, de petróleo. Porque estamos con cada vez más energía eólica y energía solar. Es una realidad. Oye, una noticia bárbara, anecdótica nomás que va a ser de mi última aprobación hoy día como alcalde. Hoy día en el Consejo de las Condes se aprueba que las Condes deja de comprarle la energía eléctrica del alumbrado público a Enel y se la compra a Cerro Dominador. ¿Ya? Que es una empresa nueva, obviamente, de energía limpia, de energía solar. Y esto tiene que ver con... Te van a pasar al Tribunal Supremo de la UDI, ¿eh? No, tiene que ver con Hadwe. No, tiene que ver con Chadwick. Ah, por Enel, dice. Le voy a contar un negocio tremendo a Germán Chadwick, que es militante de la UDI, ciudadano. Digo con Chadwick porque yo leí una vez, hace como un año atrás, que la Municipalidad Recoleta se iba a declarar cliente libre en materia de energía. Que cuando el cliente tiene una cierta cantidad, tú puedes, digamos, licitar tu propia energía y Enel la tiene que distribuir, porque Enel es la distribuidora. Pero la generación se la puede comprar a otra. Y finalmente nosotros hicimos eso y Cerro Dominador ganó una licitación y ellos van a proveer la energía eléctrica de los edificios municipales y del alumbrado público. Aquí veas tú. Con un ahorro importante, 500 millones de pesos al año de ahorro en cuenta de luz para la municipalidad, así que no dejes de ser. Sí, pues. Arco ahorro. Buena cosa eso. Buena cosa, sí. Sí, ¿y cómo funciona eso? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué ellos no ahorro? Es contrato. Son contratos de largo plazo. Cuando tú te mandas una cierta cantidad, puedes declararte cliente libre. Cliente libre significa que tú puedes por tu cuenta licitar a quién le compras la generación, la producción de electricidad. Y obviamente Enel, quien la distribuidora en esta zona, te la tiene que distribuir. Pero hasta ahora nosotros le comprábamos a Enel todo, la generación y la distribución. De ahora para adelante, la generación, Cerro Dominador y la distribución en él. O sea, la gente los mismos potes, las mismas luces, pero la luz se la compramos, la energía eléctrica se la compramos a vos. Ahora Cerro Dominador. Oye, y ese compadre, ¿a dónde saca la energía de la tecnología? Cerro Dominador, vimos hace unos días este proyecto pero apoteósico con miles de millones de espejos gigantes con una planta solar de otro mundo. En el norte. Es energía solar. Maravilloso, 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 maravilloso. O sea, esas son las cosas que queremos seguir viendo desarrollo energético cada día, energía más limpia. Y por eso más barato. Y más barato más encima. Claro. ¿Y se acuerdan cuando el gobierno de Bachelet se propuso en el 2025 tener el 20% de la energía limpia y cuánta gente te dijo era imposible que era un sueño no una fantasía. Ahora subimos porque se cumplió antes del 2025 se cumplió en el 2021 y ahora se subió la exigencia al 2030 40% en energía proveniente de energías alternativas. O sea, se puede. Se puede. Sobre todo en el norte. Y una gran ventaja para Chile el norte por lo solar pero la eólica en el sur. Claro. Bueno, estamos entonces ya entramos en competencia de programa ciudadano estamos a un mes y un día de la primaria que va a enfrentar a Lavín con Sichel Desbordes y Briones mi pronóstico es que va a ser muy voto a voto entre Lavín y Sichel eso es lo que dicen los números hoy día estuve preguntando por ahí por acá en una empresa de encuestas y Sichel que lo que va a depender me decía este experto amigo mío escúchame y te va a interesar que también puede alterar el resultado el volumen de participación obviamente es decir mientras más menos gente vaya los partidos más grandes que están hoy día en tercero cuarto en tercer lugar creo que Mario desborde se pueden acercar no fácil pero se pueden acercar a los primeros entonces la solución es la que leí en el diario hoy día de la derecha es que es jodido comprarse cifras pero esta cosa del millón de electores en la primaria claro sería una buena cosa para la derecha pero mientras más gente participe independiente menos influencia tienen los candidatos de partidos eso es una regla de oro no solo para la derecha siempre así lógico ahora yo no me pondría metas de participación porque la verdad jamás jamás no hay ninguna idea en realidad de cuánta gente puede participar exactamente y es probable es probable también nuevamente Francisco que la la participación entre comunas sea totalmente distinta así no Beverly Hills va a ir a votar en masa porque van a faltar mesa pero usted vive en Beverly Hills porque yo soy parte de la minoría política yo soy del Harlem de Beverly Hills yo te voy a decir algo para que para que tú demuestres cuando la gente tiene experiencia no política ya fíjate que a propósito del tema de la participación en primaria el presidente de Renovación Nacional senador Rafael Provence dijo lo siguiente abro comillas si vota un millón si vota menos de un millón de personas sería una catástrofe pero 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 por qué iba a decir eso lo dijo jamás hay que comprarse una cifra jamás lógico lógico porque además además totalmente incierto no sabemos nada claro además si votan 999 mil yo voy a llamar a Provence y decir oye oye fracaso total esto oye además además estamos en pandemia o sea puede haber una súper ultra cuarentena no tengo idea que va a estar pasando el día 18 de julio entonces claro alguien ya me dijo por eso que por eso que les dije lo del feriado que había vacaciones de invierno y un feriado entonces como me dijeron atento porque hay gente que no va a estar pero cómo no van a estar si van a estar en cuarentena no sabemos pero entonces ahí hay también un tema sí con las vacaciones exactamente digamos las cosas como son si es que no hubiera cuarentenas y más encima fuera de vacaciones de invierno la gente es capaz de irse a la esquina con tal de salir o sea todos los que puedan van a arrancar en masa a donde sea en la esquina esto ya pasó una vez en la historia de Chile ciudadano una en la elección donde ganó el presidente Allende a Jorge Alessandri que ganó por cuarenta mil votos en mil novecientos setenta una de las críticas que se hizo a la derecha que ese fin de semana cuatro de septiembre de mil novecientos setenta había mucho sol y cielo azul en las playas del litoral central y se dice que mucha gente de Beverly Hills en vez de ir a votar por Alessandri se fue al garrú esos están los libros de historia aprendan de la historia como dice el compañero no no que se vayan que se vayan a cachau hombre no votamos no votamos en ese libro pero si queremos para qué quedarse ahí dice tú tú después claro vayan a zapallar cachau algo algo cuico tiene más intención pero zapallar cachau sería ya no tenemos que ir no tenemos que ir todos ya oye salud saludos saludos a ay pues cristian adiósito adiósito a todos estamos en la hora estamos en la hora el religio de lasco no hasta mañana hasta mañana chao texpro líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería con un tremendo equipo de profesionales para que usted pueda purificar el agua de su industria contáctelos texpro más que un producto una solución los puede encontrar en texpro.cl o llamando al 223-84-9000 en vita clinic clínica dermatológica y terapia celular ya tiene más de 34 años de experiencia y están 100% abocados a entregar un servicio de calidad sigue abierta durante la cuarentena para atender a todos los pacientes que tengan urgencias dermatológicas y por supuesto dar continuidad a los tratamientos que ya venían haciéndose desde antes por supuesto cumpliendo con todas normativas sanitarias cuenta también con servicio de telemedicina toda la información que usted necesita pedir hora lo puede hacer por whatsapp al más 569-4085-5194 repito 9-4085-5194 o más fácil vita clinic punto cl que tengan una muy buena tarde muchas gracias por acompañarnos todos invitados a seguir junto a nosotros aquí en Radio El Conquistador chau 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 ¡Gracias!